Me llaman Tikun, hago parte de Mashav, y hoy estamos observando unas fincas para ayudar a mejorar la producción lechera en el departamento del Atlántico. Para esto se unieron entidades regionales y nacionales con la Embajada de Israel para transferir conocimiento y tecnología a pequeños, medianos y grandes productores de la región Caribe para potenciar sus capacidades, hacer más eficaces sus procesos y fortalecer la cadena productiva. Hemos aprendido de ellos y les hemos enseñado lo que sabemos. Actualmente, la industria lechera de Israel desarrolla y emplea tecnologías avanzadas que en las últimas décadas nos permitieron triplicar la producción de leche. Con Mashav traemos expertos que dan capacitaciones en técnicas de ordeño, crianza intensiva, alimentación y sistematización de la información. Me llaman Tikun, pero Tikun no es una persona, es una filosofía, es un pueblo, una visión para que juntos construyamos un mundo mejor.